Y Wanda viene bien, otra vez. Seguimos en la tercera posición, Kevin Serrano, Santander, en la manga número 316, experto 12 años. Vamos a ver en Del Valle, atención, ¿cuándo se viene? El Joano Campo, el número 675, a ver qué se viene. Bogotá, Bogotá, ¿cuándo se viene el número 400? El número 194, entrando Bogotá, Marlon Moreno, pasa el número 291, es Juan David Roa, de Bogotá. Ahí viene Rizal, está la primera posición, Santiago González, el número 5191, Valentina Velázquez, la lucha por el segundo lugar, y la toma a Jerzy Andrade, el corredor de Nariño, Valentina.